Él no le temía al que practicara 10.000 combinaciones Bruce Lee, yo no soy de los 60, él es mi héroe. Aquí voy a chequear, tirar un poquito. Se tiene un dolor de cuello hace un año y saltándose de pastilla hace un año. Este con más seguidores y Daddy Yankee, y Daddy Yankee lo he trabajado un montón de veces. Y tú me reconoces que te duele algo, ¿verdad? Ya encontré aquí, ya encontré aquí lo que se llama elevador de la escápula. Como digo, yo pongo el nuco, cualquier parte de los sitios se quema. Y prohibió el masaje por la prostitución y la hechicería. Yo me llamo Teodosio. Más nadie en el mundo, él y yo y mi papá. Y a los 10 días de sacar la licencia, se me quemó mi casa. Y perdí todo. En el día de hoy conoceremos al masajista más famoso de Puerto Rico, apodado Mano Santa. Este nos contará cómo empezó en esta profesión, su desarrollo profesional y su herencia familiar en los masajes. Si quieres conocer al famoso masajista Mano Santa, quédate con Puerto Rico a pie. Los primeros registros relacionados a los masajes curativos datan de China y Egipto. Hace unos 2700 años antes de Cristo. ¿Pero qué hace un masajista? Te explico. Estos son un sinnúmero de técnicas donde frotan y presionan los tejidos blandos del cuerpo con la intención de crear alivio o recuperación en las áreas afectadas. ¿Pero qué son los tejidos blandos? Estos son músculos, tejidos conectivos, tendones, ligamentos y piel. Ahora pasemos a conocer al amigo Teo Falcón, apodado Mano Santa, porque según las personas que han sido su cliente, este tiene una mano milagrosa. ¡Veamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Nos conocemos a una persona del barrio que le dicen Mano Santa, pero yo voy a conocer el auténtico. Y es el amigo Teo Falcón y me está esperando en un parquecito aquí en el área de Atorri y voy a entrevistarlo porque este señor de verdad que tiene un montón de historias. Y yo quiero que ustedes lo conozcan y conozcan su proyecto para que ustedes vean todas las cosas que hace el amigo Teo Falcón, conocido, mire mi gente, como Mano Santa. Así que, mira, aquí lo tengo. Teo, saludos. ¿Cuánto estás, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Teo, para que la gente tenga un contexto, cuéntame. ¿Quién es Teo Falcón? Mano Santa. Teo Falcón, Mano Santa, mira. En los barrios, en los pueblos, en los campos, siempre ha habido Mano Santa. Eso es que toca el cuello, ¡ay, ese tiene una Mano Santa! Y quien se dedicó a eso y se quedó como Mano Santa. Ok. Ok. Yo, trabajando en la UCC, un doctor me puso Mano Santa. Ok. Después todos los doctores en esa escuela, en esa universidad central del Cali de Bayamón, me llamaban Mano Santa. Entonces, después yo vine y cogí el nombre, hay muchos Mano Santa y tiene que ver con Dolores. Y mi negocio se trata de Dolores, pues, le fui lo increíble y cogí el nombre Mano Santa. Ok. Pero me estabas explicando a Dios en particular, porque esto no nace allí. Es que tú tienes en la familia una herencia cultural. Hay varios Mano Santa. Hay varios Mano Santa. Explícame cómo tú aprendiste esto de los masajes. Esto fue mi abuela, mi abuela Micaela, doña Gela, le decían de Agua Buena. Ok. Y ella asobaba de Agua Buena muchos años. Y tuvo 13 hijos y mami asobaba. Ok. Lo que pasa es que asobaba solamente a mujeres, porque papi era celoso. Entiendo, pero ya nosotros, o sea, mami te cogía el cuello y gritaba, pero te asiguraba el cuello. Ok. Entonces, a través del tiempo, lo menos, yo trabajé todo el tiempo en restaurantes, cafeterías, lo menos que me iba a imaginar yo, que iba a trabajar de masaje. Pasaron muchos años, pero como en el 80, 81, 19 años por ahí, me dio con que meterme en un gimnasio para que bajas de boxeo. Entonces, ahí todo el mundo está lastimado en boxeo. Y yo, como sabía lo que hacían. Por la experiencia que ya tú tenías. Y nosotros éramos cuatro, en casa somos cuatro. Y acuérdate que cuando te quieres dejar que te entre un chamaquito para que mami me dejara salir, ya no daba masaje a nosotros. Mami, duela, dame un gatito aquí y me dejaba salir porque una hermana mía, pues no lo daba muy suave. La otra lo daba muy duro, la otra no lo daba. Entonces, yo tenía, ella siempre me decía, tenía buena mano. Junito tiene buena mano. Junito tiene buena mano. Lo menos me imaginaba yo hacer masaje. Iba a ser masajista. En el gimnasio, cuando veía a los muchachos lastimados, me dolió este brazo, pues seguía bregando ahí, ayudaba a las personas. Ok. En coraje ayudaba. Pasaron un montón de años. Me dio con estudiar a los 49 años. Ok. 49. Me dio con estudiar. Entonces. Pero ya con una experiencia que tenía, porque ya. Ya había arreglado a gente, ya había arreglado en cuanto al dolor muscular. Ok. Sabía que frotando a las personas, porque uno ya hace otra cosa, lo que es la ciencia del masaje, lo que pasa ahí cuando estoy frotando. Pero en aquel momento, aquí está, y le metí ahí, de acuerdo como a mi no hacía nosotros, yo ya mamá haciéndolo, y seguía el dolor. Ok. Me ayudaba, pero no, ya esto es una ciencia, detrás de esto, esto no es magia, tú sabes, para trabajar el masaje hay que tener una licencia, hay que tener una acción válida. Y esto es, esto es ciencia. Los terapeutas de masaje tienen que tener licencia. Ok. Cuando tú termines de estudiar, le dan una licencia provisional de dos años, después tiene que coger una revalida, tiene que revalidar, una revalida fuerte. Ok. Y cada tres años, después que tenga la licencia ya, tienes que ir renovando el registro que se llama, ¿entiendes? Ok. Tienen que tener una licencia, un registro y un seguro. Porque si te lastima un masajista, hay un seguro. Si te lastima un wannabe masajista, te quedaste con el dolor y lastimadito. Te chocó la bruja, como dicen. Sí, sí, así funciona. Es ley. Mira, Teo, me estabas comentando cuando estamos hablando fuera de cámara, y es que tú tienes una experiencia de vida bien dramática. Y en el poquito tiempo que pude hablar contigo, pues tú me empezaste a explicar un sinnúmero de cosas. Y me estabas comentando que en el momento de ya tú formalizar y revalidar y hacerte un masajista con todos los permisos, te sucede algo, ¿verdad? Que a cualquiera lo hubiese sacado de carrera. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó, Teo? Yo pegué a estudiar a los 49, yo jure. Ok. No, que cuando pegué a estudiar, estaba en 300, casi 340 libras. Tuve 50 y 52 de pantalón, 17 años. Pues ya no podía trabajar de mesero que trabajaba y esto. Y estaba, estaba, el bolsillo estaba finito, ¿entiendes? Entonces, digo, contra, voy a estudiar. Fue viejo. Y me fui a par de cosas a estudiar, pero como que nada me gustó. Pero me acuerdo que pasé por el instituto donde estudié. No sé, desde ese día fue algo diferente. Ay, no, solo esto, mira esto. Cuando estoy estudiando, el primer mes, sale alguien hablando del masaje. Y dice que un emperador romano, en el 200 algo, no sé exactamente los números. Ok. En el 200 algo, después de Jesucristo, prohibió las olimpiadas. Y prohibió el masaje por la prostitución y la hechicería. Ok. Y prohibió otras cosas de paganismo. Y ese emperador romano se llamaba Teodosio. Yo me llamo Teodosio. Más nadie en el mundo, él y yo y mi papá. Entonces, yo me paré. Había unos 26 en el salón. Yo era el único viejo ahí de 50 años. Me paré con ese ánimo y dije, y yo lo voy a cambiar. Llevamos, no llegaban un mes. Todo el mundo se miró y yo, de esos 26 terminamos 11. Yo saqué licencia, puede ser que haya otro trabajando. Y yo que me quede trabajando, fui yo. Ok. Y a los 10 días de sacar la licencia, se me quemó mi casa. Wow. Y perdí todo. Wow. ¿Me entiendes? Y eso fue bien fuerte porque tú tienes 50 años. Está entre 100 y pico de libras y con 300 y pico de libras no estamos saludables. Sí que es. 20.000 condiciones y sin casa y sin chavos y como digo yo, un eslo. Y entonces, pues, nada. Como tenía la licencia, tenía el registro. Y ya tenías esa habilidad que trae, ¿verdad? Familial. Porque tú lo que hiciste fue acreditarte, pero, digo, formalizarte tus conocimientos, pero ya esa experiencia, ese contacto y esa experiencia, ¿verdad? Tratando, no, dándole masaje a las personas, ya tú dominabas ese arte. No, yo recomiendo a cualquier persona que tenga el talento de dar masaje, que lo estudie. Porque no es solamente uno saber que dice algo y es bueno saber lo que hiciste, el lado científico, lo que está pasando en esa fibra muscular, lo que está pasando en eso, lo que tú hiciste, ¿por qué pasó? Cuando uno entiende eso a nivel de ciencia, porque esto es ciencia, se da de cuenta que puedo ayudar a mucha gente que a veces andan por ahí, saltándose pastillas de bloqueo y de mil cosas y gastando dinero. Y es algo muscular. Si es algo muscular, lo mejor que te puedo ayudar es un buen masaje de alguien que sepa en el área que está trabajando. Porque hay masajes que son, todos los masajes son buenos, pero hay masajes que son de gestación, otro de denenaje, otro para quitarte la barriguita. No, no, aquí nosotros bregamos con dolores de hombro, cuello y espalda. Si tiene una batata, con lo que digo yo, porque yo hablo así. Coloquialmente, coloquialmente. Coloquialmente, exacto, muscular. Muscularmente, tejido blando, eso es lo que es un masajista. Nosotros no podemos ajustar ni estirar como hacen los quiroprácticos. Podemos un estiramiento, sí, pero movimiento repentino de ajustar, no. Que tiene licencia, no. O sea, un masajista estirando, ajustando, haciendo esos movimientos repentinos, está violando, puede perder la licencia. Eso, y como antes, los manos santas antes ayudaron mucha gente, porque yo tengo muchos clientes que nos llaman manos santas, me hablan de, que conocían, hablan de mucha gente que ayudaron, pero también lastimaron mucha gente. Porque tú puedes dar una cosa que a lo mejor las alaste mal, que tienes que sacar placa para jalarle y ponerlo donde vas, y las alaste mal, y esa persona no dio nada, pero a lo mejor tuvo tuco toda su vida. ¿Entiendes? Por eso es bueno distinguir lo que hace un masajista licenciado a lo que puede hacer una persona que tiene el talento, pero todavía no tiene el lado científico, el lado estudio, para saber hasta dónde puede llegar. Y yo analizando, Teo, todo lo que tú me estás diciendo, yo te veo a ti mucha ventaja. Y te voy a explicar por qué. Porque en adición a esa formalidad que tú has cumplido con un proceso que tienes unos conocimientos educativos formales, tú conoces también la otra escuela, que es cuando la gente pues daba masajes, como quien dice, en la parte de la casa. Y esa combinación pues te hace a ti, pues tú vas a tener mucha experiencia. Pero hay algo yo en particular, porque tú tienes mucha calle. Y me refiero, ¿cuántos masajes tuviste al principio de cuando empezaste? Y a mí se me quemó, se me quemó la casa. Como digo, yo pongo el nuco a cualquier parte de los sitios, se me quemó la casa. Y cuando eso estaba naciendo la compañía, aquí llegando, 2012, se me quemó en octubre de 2011, pero activamente pensando, grupón, que es lo angustazo y toda esta gente, pero era grupón como acá la espeso. Todo el mundo hizo de las mismas limonadas, pero grupón. Y con ese, yo pegué a dar masajes, que yo cobraba 7 y 10 pesos. Yo vendí 2.600 y pico de masajes. Dije, vamos a poner que faltaron 600, 2.000 masajes en un año. Y no solamente eso, por estar parado, los primeros mil, pero a lo mejor, acuérdate que estamos cogiendo experiencia ahora profesionalmente. Aquella era en el gimnasio, veía abuela, yo me sentaba a ver a la mami y abuela, pero veía en el gimnasio o algo así, pero ya estoy dando 10 masajes hoy, 8 mañanas, y masajes de una hora, de 40 minutos. Y entonces, por estar un poquito mal parado, como que mejorqué las manos, y entonces, por lo que los primeros mil fueron mal mal, y después los otros fueron con doble en la mano y trabajando en Vendado, me lastimé bien lastimado. Debo ir despedida, pero como había tanta necesidad, no había casa, no había que ver. pues tuve que hacerlo me disfrazé de Rambo como digo yo y tuve que hacerlo y me acuerdo también porque uno en estas cosas fuertes que realmente conoce conoce a papá Dios porque a veces uno no solamente por ir a una iglesia quiere decir que conoce a papá Dios entonces él me dio la oportunidad a volver me prometió ayudarme y me siguió ayudando ha sido bien difícil entonces yo me acuerdo esa voz que yo decía bueno cobrando cuando este cobra 100 pesos, otro 60 otro 100 y pico por un masaje yo estoy aquí por 7 y 10 pesos y a todo le ha dado el mismo corazón a todo el mundo mi hermana me dice pero cuédole suave un sovito como es todo el mundo yo no puedo el sovito yo no puedo yo te cojo un espasmo ahí me lo voy a llevar entonces con todo eso dolor y todo como los otros mil con dolor y esto se acababa pero después conocí trabajando en la UCC la escuela de medicina de Bayamón la acupuntura dije al doctor que empezó a trabajar igual que yo tengo una cosita no sabía nadie sabía que yo dormía con venda de boxeo y todo así horrible pero tenía que hacerlo entonces me hizo una acupuntura un viernes no sé qué pasó nada sábado nada y el domingo eso me hizo 70 o 80% del dolor de 6 meses y me fue y ahí llegué yo era nuevo llegué yo y me dice amigo resulta que es una prima mía me hice amigo de él y ahí seguí metiéndome dentro de la acupuntura porque hay muchos puntos no es solamente el área muscular el tejido blando 70% de nuestra sangre pasa por los capilares muchos espasmos es como que ese músculo necesita poner la fluida oxigenar esa sangre y el músculo vuelve a ser quien era pero también hay unos puntos y yo trabajé alguna vez nunca había cogido masaje era un doctor y se levantó y me dice oye tú me tocaste todos los puntos chulo de la espalda y ahí estuve tres años y medio trabajando explícame y seguí buscando entonces pues ya creé un sistema de trabajar único que tiene resultados porque lo importante no es como uno se venda ni como uno se vende tiene resultados alguien me llama alguien que se vire un tobillo yo lo mando a sacarse placa alguien me llamó que tengo el nervio cierto y que lo he pillado lo mando a ver lo que hay yo trabajo tejido blando de que lo puedo ayudar lo puedo ayudar pero tiene que estar consciente de lo que tiene y como lo puedo el masaje no es magia entonces ciencia y se puede ayudar mucha gente entonces nosotros nos enfocamos en todos esos dolores del cuello estas estas que están así que tú lo que tráimelo ahí es que somos nosotros saben derechito si, si ya no soy yo ya tengo varios masajistas que hasta han dado clases y todo y vienen así pero cuando ven que en vez de dar masaje están quitando el dolor a la gente se mantienen en lo mismo mire mi gente usted entra a las oficinas del amigo Teo Manosanta y usted entra virado y usted sale derechito de ella así que yo le voy a dejar el número de teléfono y le vamos a decir donde él está ubicado porque yo decido entrevistarle porque él tiene una historia de superación que me encantó Teo y ella y lo que yo te voy a preguntar que no te lo había preguntado pero en la conversación que tuvimos dijiste algo que a mi me llama mucho la atención y me estabas contando como fue tu vida como tu trascendiste en la vida y me dijiste una frase que le pediste a papá Dios y le dijiste lo siguiente yo quiero que le dijiste yo quiero que tomes relaciones con personas con las personas correctas con las personas correctas esa fue la palabra y entonces pues eso me cagó porque yo he encontrado eso es me escuchó lo escuchó pero eso es cuando tú no es que toques fondo pero cuando tú reflexionas y tienes en tu corazón tú sabes otra forma de ver la vida y eso me llamó la atención cuando lo dijiste es que la única manera gracias a eso y no fue fácil porque cuando tú no vas en el que agil te es pues te vas a dar de cuenta que no vas porque él no te va a dejar ahí pero te va a poner en el bueno y a veces para ponerte en el bueno cuando uno es bueno Teo tengo entendido que tú también atiendes dos o tres artistas por ahí porque me dijeron que tú también estás en esa área tú sabes con la parándula te codeja con la parándula esa gente también tiene dolores aunque estén enganchados tienen dolores como locos muchachos tienes tensión aquí entiendes por allá yo atiendo a toda esta gente mira por lo menos vamos a poner con este con más seguidores y Dary Yankee y Dary Yankee yo lo he trabajado un montón de veces otra vez los conciertos de él ayudamos mucho para todos esos 12 conciertos que tenía corrido lo ayudamos un montón o sea que tú eres parte de la estafa exacto otro día me llamaron me llamó el manager del muchacho este Pina antes de de revolver y entonces pero yo estaba recién operado y no pude ir con ellos por ahí para todo ese concierto que tenía pero sí tengo Bulbu Bulbu es clienta fija de nosotros nosotros como nos dedicamos más al área lastima sabe que Bulbu tiene varios masajistas que lo trabajan en diferentes cosas pero ella viene a nosotros igual que mucha gente cuando tienen algo lastimado porque hay muchos masajes de relajación masajes de rebajar masajes de drenaje bueno nosotros es espasmo muscular romper el espasmo y a través de romper esos espasmos quitar los otros dolores de espalda baja brazos piernas lo que sea y cuello entonces como ya sabe el resultado de nosotros pues a cada rato me tira por ahí y muchos más y muchos artistas que no voy a mencionar porque no quieren que a veces los trabajan negocios cerrados porque es que tienen tanta fama que se les hace un poco difícil llegar a los sitios pero hay un montón de artistas que vienen entonces te iba a preguntar Teo has tenido algún caso o sea que tú hayas trabajado porque yo sé que eres exitoso en lo que tú haces pero has tenido ese caso que tú dices wow esta persona llegó aquí bien mal bien mal y lo sacamos de show nuevo ¿te ha pasado? casi todos los días casi todos los días por eso es que todos los muchachos que trabajan con TAMIGO también lo viven porque el equipo de masajistas que hemos formado trabaja en el mismo menú ¿entiendes? pero tengo un caso en especial yo fui en el 2016 yo estaba en CUBIC trabajando en la OCC y el doctor que estaba allí estaba a cargo del equipo de baloncesto creo que era de Macao y de Arecibo en ese momento Arecibo estaba Renaldo Blackman ok y Renaldo Blackman recuerdo cogió un rodillazo que no se podía ni tocar y llegó así y el doctor me lo envió y lo pegamos a trabajar porque ¿qué pasa? él me dijo Blackman me dijo mira nosotros siempre estamos adelante Arecibo estamos adelante pero ahora nos quedan estoy lastimado es el mejor del equipo estoy lastimado y si perdemos dos veces ya no podemos no llegan a la final él fue dos veces a la clínica un día sí un día no y yo le dije tengo que verte yo trabajaba en el Hotel Ham pero tengo que verte más tengo que verte más corrido y lo vi dos veces más entonces lo que hice fue quedarme ahí un ratito en la espalda en el cuello como le digo yo en el volki en el bonete porque tiene tanto tatuaje que te duele el bonete el chevre te duele el muslo pero aquí donde tenía cuando yo llego a la primera yo no podía tocar ni así y el tipo mide como 6-9 tú tienes que ir suave porque el mismo instinto te pones un monotazo entonces llegué a trabajarlo bien suave y cuando no le podía tocar ni un uno vamos y pegué en el mismo lado y cuando lo retiré llegué a un dos dos y medio al otro día uno estaba otra vez terminé como un dos y medio o tres al otro día hasta que lo cogían llegué ahí abajo al hueso como quien dice y gritaba que me acuerdo de la señora que venía detrás y yo no quiero hacer más pero qué pasa le dimos tanto y tanto rato que ese cantazo ese golpe que tenía que era profundo en la fibra fue profundo le llegamos y limpiamos y todo eso pegó a circular la otra vez y él ganó ese año a recibo ganar un campeón y él ganó MVP cogiendo el premio yo estaba trabajando en el vocero y él me llamó en Gabanao y me dijo ahí en vivo cuando le estaban dando el MVP que gracias a papá Dios que me lo puso ahí que la trabajamos bien logró una meta de él ganó a recibo y él ganó MVP mira te voy a preguntar algo bien curioso y es lo siguiente de todas estas técnicas porque ya sabemos que tú tienes una preparación en estas áreas pero hay algo que tú sigas aplicando que aprendiste de tu mamá y de tu abuela la fricción la fricción la fricción mami he cogido un lado ahí estaba 20 minutos en el mismo lado y duro y dolía porque duele pero tampoco nosotros arrancamos que te duela rápido pegamos poco a poco hasta que entramos adentro cuando viene a ver se bajan un masaje bien dado es como coger tres cogidos mucha fricción pero hay que parquearse el masajista tiene que tener manos y mucho de esto para estar cliente tras cliente trabajando tejido profundo y mucha fricción en las áreas que son porque el músculo tiene un origen donde nace donde muere una acción de que está hecho todas esas cositas para uno el músculo correcto o los músculos correctos porque son capas como dice son capas pues entonces cuando tú das en el área que llegas bien pues los resultados son más rápidos esto de mano santa volviendo al tema de mano santa me imagino que tú vas por la calle y todo el mundo dice mano santa perdiste el nombre cuando me dicen mano santa y tú me reconoces que te duele algo ese es el logro lo reconoce es que le duele algo es que le duele algo todas las anécdotas que tú me has hecho pues mira tú le das un servicio definitivamente a la comodidad y el masaje es el método más antiguo que existe para aliviar los dolores musculares desde antes los mismos hijos desde antes el masaje es bien bien y funciona tiene resultados y entonces hay muchas personas que han hecho han visitado muchos sitios buscando un alivio y como es muscular hasta que ahora han probado lo que es muscular porque cuando yo empecé a hacer este juicio del masaje habían los espaitos pero no había tanto masajista como ahora pero la gente antes veían la gente que iban a los sitios de masaje ahora están viniendo los dolores la gente que nunca ha cogido un masaje que tienen un dolor de cuello hace años y saltándose de pastillas hace años cuando ven que en dos o tres masajes se han visto ese dolor pues se lo dicen aquel aquel tenemos mucha gente que la misma gente nos envía por eso mismo y es como tú dices por los resultados los resultados si eso se trata es como ellos no es saberlo todo es hacer algo bien yo cuando empecé esto empecé como te dije con mucho masaje de los grupones y todo eso barato había un quote de Bruce Lee que decía eso es importante es todo bonito ahorita que decía que decía Bruce Lee decía yo estaba en los miles de masajes dando por dos o tres pesitos que él no le temía al que practicara diez mil combinaciones Bruce Lee yo nací en los sesenta él es mi héroe de los herentes en las películas en Nueva York que él no le temía al que practicara diez mil combinaciones pero sí al que practicara la misma combinación diez mil veces eso se me quedó en los miles de masajes me quedé en hombro cuello y espalda y los espalmos musculares donde quieran que estar romper eso trabajar eso y como lo hemos hecho tantas y tantas veces tantas y tantas veces por eso es lo que y vamos a tener experiencia de un masaje para que usted vean el procedimiento del amigo aquí Manosanta vamos a verificar miren este quiero que vean este Teo dime dónde está ubicada esta oficina para que la gente sepa aquí miren la 109 de la calle Isabel Andreu de Aguilar esto es en Atorrey aquí están los bomberos al lado aquí está el departamento del trabajo al frente los bomberos están al lado de este en Atorrey así que está bien céntrico aquí en el corazón de Atorrey exacto aquí mismo esta es la Muñoz Rivera ahí mismo ven ahí y vamos vamos a conocer la clínica vamos por Aiteo estamos de lunes a sábado de 9 a 6 tenemos un cuadro telefónico donde el teléfono el 919 5000 suena la misma vez cuando suena aquí suena la otra clínica la misma vez lo mismo que pasa aquí pasa allá a los clientes le envían la ubicación a los clientes de acuerdo a donde la clínica usted lo acomoda en el área que entienda vamos a trabajar a este cliente a esta muchacha la vamos a trabajar en el cuello esto que es del cuello y espalda esto es algo que lo tienen muchas personas por la postura desde kinder como digo yo vamos a enfocarnos a ver que encontramos en la espalda los primeros minutos como para escanear lo que encontramos a nivel muscular y después para trabajar lo primero que voy a hacer es echarte un poquito de aceite yo uso aceite de coco orgánico porque es algo que las personas bien difícil que haya alguien que el aceite de coco le haga daño porque lo que está en la piel es como si lo comiera uno lo que se ha hecho en la piel por eso que el masaje eso de aceite de bebé esos químicos nada de eso sí me acomodo bien que la cabeza quede porque todo el mundo es diferente vamos a enfocar a trabajar aquí todavía no escaneado yo le llamo a esto un manoscan o sea que tú ahora verificas y escaneas ya el cliente me dijo ya el cliente me dijo lo que tiene hay muchas maneras de dar masaje cuando uno estudia te enseñan lo que es petrizache florizache una manera de mover las manos yo no las muevo así yo las muevo como las muevo pero no tiene un estilo de alguien que inventó es mío lo que busco es mira ya en estas tocaditas que hay hoy aquí yo estoy escaneando ya encontré aquí ya encontré aquí lo que se llama elevador de la escápula en tensión elevador de la escápula es un músculo que se origina en las primeras cuatro vértebras cervicales el atlas el axi la tres y la cuatro cuatro vejucos se unen y caen aquí elevador de la escápula la acción de ese músculo elevar la escápula casi todo el mundo tiene problemas ahí la misma tensión la postura es de chiquito yo sé que en el lado derecho tiene tensión elevador de la escápula al tú tener tensión elevador de la escápula por ley los remboides que es este estos están afectados aquí escaneo otra cosa que me tardé miles de masajes para encontrar escaneo otra cosa aquí porque ya ya sé lo que hay de acuerdo a lo que encontré son los primeros minutos para escanear para ver lo que yo voy a hacer o sea que yo estoy escaneando yo no estoy dando masajes ahí tú desde que tú empiezas a tocar al paciente tú determinas mira esto es lo que hay y a medida me imagino que en el camino pues también descubrirá eso es así un montón más el cuello es hasta aquí porque todas estas vértebras hasta acá abajo muchas veces ya yo sé lo que hay en el cuello cuando venga a trabajar aquí vengo ya mismo pero entonces vengo y chequeo espalda baja porque andan juntos chequeo espalda baja y chequeo espalda media entonces cuando ya escaneé me pongo en la mente ok voy a trabajar esta persona el masaje de nosotros lo haga yo lo haga de los empleados que trabajan conmigo los compañeros de trabajo es un 70% un 60% enfocado en el área más lástima ok yo quiero soltar de aquí voy a soltar estos músculos profundos no estos músculos de arriba abajo subo subiendo y después me enfoco en el cuello hay que darle teo y eso eso es espalda porque se desarrollan postura 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 porque uno duerme un tercio del día un tercio de la vida que si tú tienes 30 dormidos ya 10 años y duermes normal si eres medio dormido pues dormí un poquito más de un 30% o sea que uno duerme un tercio de la vida y ahí nada más cuando no estás dormido tú no puedes acomodarte te quedaste dormido así cuando viene a ver y en la postura de uno sentarse este la falta de cosas que necesitan los músculos los músculos necesitan unas vitaminas unos minerales unas cosas para hacer su función completa la deficiencia de eso nos crean muchas cosas necesitamos estiramiento necesitamos masaje porque usted tiene que dar a todo el mundo está tan endeñando el masaje porque hay alivio ¿quién quiere pagar? porque esto no es regalado tampoco esto tiene un precio y no lo están cubriendo los planes pero la gente siente alivio al fin y al cabo eso es lo que uno necesita tú sabes cuánta gente se han saltado de pastilla cuánta gente se han bloqueado un músculo tú sabes lo que es bloquear un músculo eso es como acuérdate de ahí no hagas nada hasta que se vaya en dos o tres meses el efecto de músculo no existe está ahí y al fin y al cabo lo que necesitaba es esto mira exprimirle esa sangrecita ese movimiento de silla para abajo el eñangotarse lo dejamos de hacer y eso nos afectó completo hay culturas como las orientales y los indios y esa gente que todavía se eñangotan y tú los ves eñangotados y comen bajito y cocinan bajito si fuera Puerto Rico porque tuvieran que cocinar bajito estuvieran todos en la línea muchachos porque está difícil nosotros no nos podemos eñangotar ya está en ella ya ya hayamos que está trabajando el cuerpo está más caliente ves está rojo por eso mismo hay movimiento de oxígeno ahí oxígeno sangre entonces yo sé que aquí que está el regolo en los dos lados pero más este entonces yo busco a ver cómo están esta área antes de poner las manos en el cuello tampoco le voy a dar mucho porque como exprimeriza estas son áreas que ahora ya cuando se levante se va a levantar con eso caliente oxigenada y sintiéndose wow no siento el cuello que cosa más chévere pero cuando llegue la noche va a estar diciendo me mató ¿se entiende? por eso yo le digo no nos juzguen hasta el tercer día porque al tercer día que puede medir cuánto mejoró pensé porque usualmente cuando uno se levanta de aquí como ya habían aprestado y toda esa sangre moviéndose uno nuevo pero por la noche especialmente si es el primer masaje por la noche están los oídos del masaje están sonando en comunicación con el terapeuta no es como que me acosté en una camilla y pegaron a celulos locos no nosotros si usted nos dijo que nos duele este lado vamos a dar el masaje pero nos vamos a enfocar en ese lado pasamos las manos un rato pues ya trabajamos como el mecánico que te hace la transmisión que esa es la transmisión pues nosotros somos aquí hombro, cuello y espalda tiene un espalmo en la pierna te vamos a ayudar espalmo te vamos a llevar las manos y todos lados pero nos enfocamos en esta área porque hay tanta gente con este dolor de cuello y espalda en el caso de esta paciente que estás trabajando de acuerdo a lo que tú has encontrado ¿cuántas terapias o cuántas sesiones debe tener contigo para que se normalice y después cada cuánto tiempo tendría que venir para pues mantenerse ¿verdad? en orden todo entiendo mira yo tengo una canción se supone que yo diga como dicen los quiroprácticos tienes un quiropráctico tienes que venir 20 o 30 veces yo supone que diga eso yo no le digo eso y mucha gente yo lo que le digo es lo siguiente son más efectivas si tú coges cuatro en un mes o cuatro cantices cogiste cuatro en dos semanas cuatro en dos semanas le da un break por lo menos tres días eso este espalmo lo borramos que si cogieras 36 en tres años porque siempre me estás viniendo con el espalmo no me da break a romperlo te doy el mes que viene no me da break a romperlo yo cojo esta dama ahora esto es lo que estoy haciendo la cojo la semana que viene o en tres días o cuatro y cuando ya no ha pasado el medio ya están cuatro o cinco veces el espalmo le hizo ¡pum! el dolor le hizo ¡pum! puede estar tres, cuatro, cinco o seis meses por vernos cuando arrancó otra vez le mete una y vuelve pero esto hay que romperlo esto hay que ponerte esos músculos a trabajar como trabajan porque cuando todo eso está así eso es empelotado el músculo ya no hace el músculo tiene fascia por encima y todo ese sistema sanguíneo esa pelota se supone que cada músculo coja para su lado cuando eso está así pues ya está todo como le digo yo el chaleco para llevarla cuando se pone en la espalda y cuando viene a ver todo eso se refleja en dolor en molestia que yo le ayude algo ahora pasa el día de molestia de dolor vienen dos o tres días cuando va acabándose el mes ahí es que uno le pregunta cómo te sientes para que tú veas las experiencias y yo le digo a todo el mundo eso me conviene decirle vengan 20 veces y le vamos a ayudar vamos a bajarle el dolor lo más rápido posible para que vean lo que hacemos aquí al fin y al cabo ya se quedan y siguen mandando gente aquí estoy entrando un poquito más profundo en los remoides de la barra de la escápula porque ahora me voy a enfocar en este lado más malito que tiene ya hice lo que iba a hacer aquí ahora me voy a enfocar aquí voy a trabajar pero que ya estoy entrando pero este es remoida aquí lo tiene bien mayor ya de un 6 que estaba haciendo presión ya le estoy metiendo un 6 y un 7 yo quiero en un momento dado darle un 10 un 9 pero cuando yo le dé ese 10 y ese 9 ella lo va a sentir como si fuera el mismo 7 por tanto rato que le ha dado pero si yo arranco rápido acabándole tocar y entro para allá adentro la pierdo de cliente y hago un propósito pero lastima muchos terapeutas que hacen eso que arrancan muy duro la persona hay que ir entrándole como dice chrecapa por capa hasta entonces llegar a donde uno quiere llegar y estamos dando en el clavo verdad que lo que yo estoy hablando los músculos todo ese rebulo es lo que tú mismo tienes yo no la conozco la primera vez que la ve es bueno y es malo porque cuando tú trabajas en un sitio que nosotros cobraban yo estaba en un sitio cobrado por hora no importa que tú dieras cuatro masajes cobraba las ocho horas entonces pues como ellos no querían destacarse pues daban masajes para cobrar y yo daba masajes para ayudar a las personas yo siempre tenía ocho gracias a Dios y me echabé las manos y trabajé demasiado como quien dice pero pagó porque en ese viaje aprendí a quitarle los dolores de cuello a las personas y hay muchas personas con dolores de cuello como yo digo que que un buen terapeuta tiene trabajo por tres años luz y si los marcianos tienen músculo también se lo llevan ¿qué estamos haciendo ahora? que vi que tomaste uno de los brazos bueno aquí voy a chequear tirar un poquito los dedos en esta área aquí encima de la escápula en este músculo te cheque yo pego a trabajar el delto y de completo de acuerdo a como paso la mano lo que encuentro porque hay muchas personas que duermen encima de los hombros y se le echaba este lado bien feo entonces uno solo trabaja y lo ayuda y viven mejor porque no puede estar haciendo nada y necesite nada solamente dormir cuatro o cinco años y uno duerme mejor en mi posición encima del hombro ahí cuando viene a ver creer que lo que viene es a largo plazo hay muchas personas entonces que trabajan con las manos o el ejercicio y aquí pues uno encuentra el músculo lo que encuentra en tensión pues lo lo trabajo apretándolo un poquito más como este que está aquí míralo aquí hay algo ¿verdad señora? ¿y cómo tú percibes eso? ¿cómo vas a la mano? hay tanta gente que uno ha tocado y cómo se debe sentir el músculo y cómo se siente ¿entiendes? hay personas el haber tocado miles y miles de personas miles y miles de veces en el mismo lado ¿entiendes? muchos clientes mucha gente ayudar muchas personas te ayuda a tú mismo eso fue lo que así fue que yo aprendí ayudando a otras personas se ayuda a uno mismo si lo que están viendo pudieran palpar lo que yo estoy palpando cómo se palpó al principio y cómo se siente ahora se dan de cuenta de lo que pasó mientras tanto lo que se ve es como una espaldita que logra pero no este músculo que ahorita me agarraba a mí ahora yo le hago así mira y está soltó un 5 un 4 un 5 de tensión que eso es buenísimo bueno le teníamos una sorpresa porque esa paciente aquí con mano santa pues era Brenda y entonces pues ella se sometió ¿verdad? al proceso a ese masaje pero yo quiero ver qué me dice Brenda Brenda cuéntame ¿qué pasó? de verdad que ha sido espectacular de verdad que sí estaba pasando por unos dolores en el área del cuello especialmente este lado de acá y de verdad que ha sido muy bueno en un momentito y fíjate tú que te pasas quejándote que tienes dolor en un brazo él pudo detectar porque tú no lo habías dicho yo no le había dicho nada eso es así tú no se lo habías dicho a él y él pudo detectar que en ese brazo tú tienes una situación y te trabajó ese espalmón así mismo de verdad que sí para que vean lo efectivo que es este bien brutal de verdad que sí que lo recomiendo de verdad de verdad que sí que deben de visitarlo de verdad y de hecho ya me tiene de clienta ahí está eso es me tiene de clienta porque de verdad que esa molestia que yo sentía en este lado de acá ok eso era algo ¿verdad? me había acostumbrado ya al dolor pero acaba de desaparecer de verdad que sí de verdad que sí porque cuando de primera él tocó por aquí ahí yo lo sentí pero ahora mismo yo me siento de maravilla y eso que no ha llegado la tarde bueno seguimos por ahí con Puerto Rico a pie y Mano Santa bueno mi gente y creo que ya hicimos la misión del día de hoy ¿verdad? este video espectacular con el amigo Mano Santa y será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie bye Chau Chau